El padre, Uriel Vallejos, es conocido en Nicaragua por ser una de las voces más críticas a la administración de Daniel Ortega. Cuenta que desde el estallido social de hace tres años, es víctima de civiles armados afines al gobierno. Yo soy amenazado, perseguido desde el año 2018. Aquí vienen también para los militares, para escuchar a ver qué dice el sacerdote. La confrontación entre la Iglesia Católica y el Partido Oficialista nació tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1970. Pero el clero jugó un rol importante en los acuerdos de paz que a finales de los 80 pusieron fin a la guerra civil. En la actualidad, el presidente Daniel Ortega y miembros de su partido acusan a los obispos que integran la conferencia episcopal de conspirar contra su gobierno. El sacerdote Vallejos explica que la política del mandatario contra la Iglesia es por ser crítica con su autoritarismo y demandar respeto a los derechos humanos. La postura desde la presidencia es la amenaza a la Iglesia a través de sus pastores, decir que somos satánicos, decir que somos terroristas, asesinos, porque así nos ha llamado públicamente. La Iglesia Católica fue mediadora en el primer diálogo fallido entre el gobierno y la oposición. Desde entonces, las tensiones se han agravado. Otros países estarían juzgados ya. Ahí mismo en Costa Rica estarían detenidos, estarían juzgados. Porque tienen unas leyes ahí en Costa Rica donde le ponen condiciones a los sacerdotes y todo en cuanto al mensaje que pueden dar. Pero algunos obispos y sacerdotes como el padre Vallejos aseguran no tener temor a la cárcel y se atreven a tomar una postura frente a las elecciones del próximo domingo. Es el momento también oportuno, si amamos de verdad a esta patria, decir un no a esta farsa electoral. A pesar de las tensiones, la Iglesia Católica es la institución mejor valorada por los nicaragüenses, según diversos sondeos de opinión, incluido uno de la firma Sid Galut. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.